El mundo de la vida La vida 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 de la vida Me cago Me cago Me cago Vete una gran parte en la historia de este lugar, ¿no? ¿Cómo va con la traducción de idiomas? Aún no he conseguido todo Oh, venga, date la de lista No sé cómo se traduce Algo como... ¿Guest? Si, no, no, ya lo verás Vale, vale, vale Vale, vale Vale, otra descripción He encontrado otra estatua inscriptible ¿Para que sea una escena de su escritura o algo? Puede ser... El libro no estamos aquí para estudiar religión Debió haber sido alguien importante O un dios La palabra jardín o jardinero Se menciona constantemente Si eso parece, ¿no? Como que están alabando a ese... A ese ser, ¿no? Jardín o jardinero Puede que sea como una especie de... De ser creador de todo esto, ¿no? Vale, yo... Vengo... ¿De dónde vengo yo? Por aquí... Por aquí... No sé... Mejor aquí... Ok... Ok... Como es... Un hijo de puta, ¿no? Como en... God of War, ¿no? O en los juegos de front, también Bueno... ¡No! A la puta Me fui a la puta Por ahí no era, ¿eh? Vale, hay que limpiar la producción Ah, amigos Vale, 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 vale Hay que usar ahora la... La... Nueva mecánica esta de... Del disparo Y no me acostumbro, ¿eh? Va... Ahí, tío... Ok... Parece que este tiene su sentido Además, hace un guiño... Hablo de las pelis... No diré cuál Vale Hay otra palabra que es frecuente en el texto, pero... El computador sugerió que se traduce a... Jardín O quizás... Jardín Jardín o jardinero Quiero que el computador funcionara más rápido No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No hay intriga Hay un poco de intriga, la verdad Eh... Vale... Esto habrá lo mejor que... Legarle un tirito, ¿no? Le doy un tirito... Lo absorbo... Y lo lanzo... Vale... Vale, vale... Bien, bien, bien... Buena, buena... Vale, por aquí se puede bajar también... ¿Bajamos o qué? Baja, baja... Se puede bajar por aquí también... No sé cuál será el camino principal... No sé cuál será el camino... No sé cuál será el camino... ¿El camino de la explosión? ¿El de Dragon Ball? ¿Qué? Vale... ¿A qué hace falta...? Otro explosivo... Mejor hay que tirarlo desde arriba... Parece que sí... Desde aquí lo veo, si desde aquí lo veo Vale Vamos a intentarlo Vale, apuntamos ahí Cuidado que explota Ahí, buena, buena De la serie, así De la explosión es de la serie de la Sí, me parece un sonido de explosión normal Mira, por aquí cosillas Por aquí recursos Se lo para, ¿eh? El juego a mí me parece bastante común La verdad, el sonido Cudio de metal Cosillas Para la mejora del guante Que siempre vienen bien Bueno, vamos a continuar entonces por aquí La verdad es que el juego Permía la exploración Merece la pena explorar porque consigues cosillas Cosillas útiles Vale, aquí hay Los colegillas estos Ah, pero no mueren de una, ¿eh? Mueren de varias, ¿no? Ah, no, chico Ah, no se mueren Sí Vale, igual hay que absorberlo Sí o sí, ¿no? Alienígena Ah, lo que Claro, igual El objeto ese que no sé Para qué sirve Es alienígena, ¿no? A ver Sí, vale El objeto ese de El material ese que no sabía lo que era Era Lo del alienígena Eh, malillo Bien surtido Estoy notando a seres invasores de este planeta Estoy liberando el planeta De ser invasor Se están comiendo la vida del planeta Vale, aquí hay otro mecanismo de eso Para abrir el puente Vale Vamos a Accionarlo Bien ¿Qué? ¿Sabes? Creo que valen la belleza ¿Cómo puedes decir? Invado tu corazón Es solo un sentimiento Estas ruines tienen algo estético Con ellos Como se fueron construidas No solo para funciones Vale El disparo Amigo Vale Esto es para el Para el charco ¿Qué coño? Y no le doy sal Ahora Toma ya No vea, eh La torreta de polución Por abajo A ver si conseguimos limpiar El laguito este de contaminación A ver si limpiamos La zona de alrededor Entera La parte del laguito Se limpia No lo sé Vale Nos falta entonces Un mecanismo solo Por activar Que es el último ya ¿No? ¿Y dónde cojones está? Tío Allí arriba ¿No? Vale Vale Pues Ah, mira Hay que subir por ahí Vale, vale, vale Hay que subir por allí Esto es lo que solo te puedas enganchar A las paredes amarillas Me parece un poco Mal No me gusta Bien Lo que si me gusta es protar cosas Disfruto explotando cosas Vale, orgánico No Vale Y esto se puede abrir Esto se puede abrir Y por aquí hay algo más Vale Vale, pues otra zona, eh Última zona de la parte esta Para abrir el último puente Paso de la montaña Septetrional They built statues Of their leaders Did they have a belief system You think? I don't know Maybe My expertise is in Hauling stuff across the galaxy If only there was more work In alien antiquities Ooh Space archaeologists If it can lead us closer To the source of the energy signal I'm all for it I know, I know Find energy Go home Get rich But also Space exploration Son básicamente Repartidores Basureros Espacial Tantos cosas Vale ¿Cómo subo ahí? Hay que subir ahí, ¿no? Vale Ah, vale Puedo bajar por aquí Espérate De metal Aquí Un poquito de parkour Ok Hay canta Mucho canta El punk Me va a llevar Listo Bueno, queda todavía más, ¿no? Me falta Ah, mira Me falta aquí, coño Me ha saltado, coño Aquí atrás Y no la he visto, ¿sabes? Basura, mano Estupendo Eso Eso Ahora arrancamos esto Cuidado Cuidado Que flota Cuidado Ahí duele Cuidado 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 Nos caigo Bueno Podemos pasar por aquí Entonces Perfecto Hay otro de estos explosivos Hay metal Aquí hay más metal también Para romper Vale Vale Me tengo que traer la bola Ah, no Está ahí la bola, ¿eh? Vale Primero tengo que darle Estoy bien a punto Un puto de puta madre Dale, voy Tío, tío Es súper sensible Es complicado Apuntar con el yoite Estoy acostumbrado Primero hay que romper este Cogemos la bola esta Y rompemos la otra, ¿no? O sea, tiramos esta Absolvemos ahí Y vamos Vale, bien Fácilito, ¿no? Mira, aquí hay otra Aquí hay otra Vale, bien, bien, bien La mina no hitter es la 241 ¿Te has fijado en que si la suma te da 7? El número de la buena suerte Ah, bueno, no me he fijado, tío Cuidado, ¿eh? Lo importante es Bueno, pero la otra En la SL1 fue Fueron menos mignas, creo Fueron, no me acuerdo cuántas fueron Pero fueron menos Un ciento y pico Fueron como cien menos Ahora vamos a bajar por aquí, entonces Ah, mira, aquí hay Ah, metal, ¿no? Esto es metal, ¿no? Te dan siempre ocho las plantas esas, ocho de metal Hay, bex Do the inscriptions mention anything about who this fellow is by any chance? You think it's their god? Hmm, I don't think so No, pero el texto parece bastante poético Hay un rincón, como frases de una historia Como una especie de historia, ¿no? O sea, hay una especie de historia De este ser, ¿no? Pero contado rollo Cuento, rollo poesía Solo tiene dos dedos, ¿eh? El dedo gordo y el dedo chico Ya está ¿Para qué más, no? Y este bicho, hijo, qué feo, ¿eh? Tiene tres dedos en las manos, ¿eh? Bueno, no sé, tiene dos Tiene una mano con tres dedos y la otra con dos Una grande Que, claro, en la derecha Tenemos aquí a un dios pajero, ¿eh? La mano derecha es más grande que la izquierda ¿Cuál será? No creo que sea casualidad La naturaleza es sabia, ¿eh? Cada ser evoluciona acorde con sus necesidades Claro, ya lo tengo Toda esta energía, estos charcos de energía Es todo KUN de Alien Es KUN de este tío Y este tío con su KUN Le ha dado vida a todo el planeta entero Es que era eso, ¿no? Ya, bueno De todos los botones menos los que le tengo que dar Ellos realmente pensaban que este tío era un gran problema Tal vez, se fueran forzados a pensarlo ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una reunión o una... ¿Summonación? ¿Pero este hombre grande construyó este lugar? Como un... Un fundador de la sociedad Puede ser Lo que hemos dicho Este monumento es un dios benevolente El ordenador aún no ha acabado con la reducción Pero por los fragmentos completos parece que tiene algo que ver con el flujo de energía Algo similar a la palabra espectro Parece usarse como si no mismo de energía No sé si es por los agujeros Mira las paredes y las estructuras Son agujeros, sí, ¿eh? Incluso los trajes de estos habitantes Que veneran a este tío Tienen agujeros, ¿eh? Mira, tienen tres agujeros, ¿eh? Tienen tres veos en la mano grande, ¿eh? Claro Claro O sea, esa mano Es su... Es su polla Esa mano es su polla Claro Esa mano es como su polla, ¿no? Es siniestro, bobo Y claro Y kumea así por los dedos, ¿no? Es así Y kumea así Claro Vale, vamos a tirar entonces al charco de kume De alien La semilla Parece diseñar a propósito, sí, ¿eh? Pues puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser que no vayamos tan mal De esa caminada Uh, aquí hay mucha interferencia Mmm, este kuk Va A ver si podemos asorberar aquí Vienen aquí los aliens Estos chungos ¡Aa! ¡Habrón! ¿Me lo pillo? ¡Hustia! ¡Hasta luego! ¡Ap! Se ha ido a la puta, ¿eh? Se fue a la puta Vale Impítelo Vale, el último mecanismo, eh Último mecanismo para Para lo de la fuente El último puente Ahí el famoso Una forma corrupta ¿Sabes lo que leí en este exposé en Mex Digest? No uno realmente sabe cómo se construyó Debería haber sido imposible sin herramientas modernas Sí, leí también Ese es el tipo de sentimiento que obtengo de este lugar Pero por qué se mata de ahí Bueno, también está un poquito alto, en verdad En verdad No parece tan alto desde arriba Vale, si puedo correr ¿Por qué no corro, tío? Ahora que puedo correr, no corro, ¿sabes? No me acuerdo nunca de correr, tío No me acuerdo nunca de correr, tío No te quedas perdido, ¿sabes? No te olvides de meterme en mi... Vámonos de nuevo a la navecilla, ¿no? Vámonos a la nave Vale, el acampamento Vamos a mejorarnos el guante A ver si podemos mejorarnos un poquito ¿Tenemos alguna mejora nueva? Estamos cerca de algo grande, Bex ¡Puedo sentirlo! Estoy intentando no tener mis esperanzas demasiado mal Pero esa pipa seguramente se siente prometido, ¿eh? Sí, las cosas grandes están en el cuadro Solo lo sé Vale, ¿me dejas? Vale Ok, tenemos la mejora nueva de esto Señalos de energía Atrar a las criaturas de gank durante un breve periodo de tiempo Un pequeño dispositivo que actúa como señalos e irradia una señal de energía mientras está activo Claro, o sea, como que genera energía y las criaturas se sienten atraídas por esa energía, ¿no? Y se van para allá Me voy a mejorar esto para absorber más rápido la... Para absorber más rápido el gank Sí, vale De esta forma vamos a ir mejorando todo lo que podamos Aunque haya cosillas más interesantes que otras, pero bueno Vale, el agua contaminado, ¿no? Sí Vamos a ir aquí Vale No se escucha una mierda ¿Bex? ¿Bex? ¿Estás ahí? Yo Ve, te has quedado sin megas, ¿eh? Me tienen que... Me tienen que renovar los megas, ¿eh? Se lo han acabado ya No, beato Me cago en Orión Me cago en Orión Me ha gustado, me ha gustado eso ¡Para hacer sacrificios ha habido una energía! ¡Hucho con las fantasías, Ronnie! ¿Cómo está esto de gangue? Ahora hay un tubo de energía que va para arriba Y allí hay un huevo de energía Se ve como sobresale todo Vamos a limpiarlo todo, ¿no? ¿Se va a limpiar todo esto? ¿Dónde vas? ¡Hostia, que está creciendo! Yo creo que esto no se puede limpiar Como que vuelva a crecer, ¿no? Que va, que va, esto limpiarlo todo es una puta locura, ¿verdad? No tiene pinta Estamos avanzados ya Hasta que estoy limpiando Va a ser una locura Coño, estoy cayendo, mira el techo No me va a dar cuenta Mira, es la primera basura Qué oportuno Aquí hay un poquito de... Aquí hay un poquillo de... De vegetación, ¿eh? Este tubo está en todo lugar Bueno, fuera, fuera, fuera ¿Qué coño? Gracias, dura del gank Por otro lado Uh, ahí por aquí ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! Cabrón, ¿no? Lo he visto Lo estaba haciendo pero no lo veía Vamos a limpiar esta parte Bueno, hemos limpio una parte No está mal No está mal No está mal Un poquito orgánico por aquí Más orgánico Fibra Bien Uh, aquí me deja uno Pero está denso, ¿eh? Hostia, este gank está súper denso, ¿no? Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que ir absorbiendo Un pichoncito Que se me van a comer, tío Me va a comer puto gank, ¿eh? Yo no veo Tío Loco Hostia, qué miedo, ¿eh? Como me comes, ellos Que me engulle Hostia Hostia Madre mía, tú ¿Hay bichillos de esos del gang o qué? Es como que el gang crea estos bichillos para deshacerse, ¿no? No para de él, sacarlo, cabrón, ¿no es que lo pareo? ¿Hay más? Tío, tengo que acabar con esta mierda rápido. Vale ahora. Bien, 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 bien. Vale, con fibra, bien. Y eso es de orgánico, ¿no? Sí. Vale, esas plantas siempre dan 8, parece, todas. O sea, la de metal, la de orgánico, la de fibra, todas. Dan 8 siempre. ¡Coño! ¡Que me come! ¡Corre! ¡Qué! ¡Jos! ¡Jos! ¿Habéis oído de este lugar? ¿Es esta donde se sacan sus frutas? Vale, aquí está la energía, ¿eh? Aquí ya sale la fuente de energía. La fuente de cum. No pain, no gain. ¡We're getting close! Aparta, 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 aparta. Aparta, 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 aparta. Mira, 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 mira. Aquí está ya la... El cum de Ali, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Qué agresivo! Ah, qué agresivo, el... El cum de Ali está agresivo. El conyago ya aquí, ¿eh? Ah, joder, tengo que absorber esa mierda. ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué momento, ¿eh? Explosión de energía, ¿eh? ¡Los un limpiante, ahí tú! ¡Me cago en Oriente! ¡Gracias, Ronnie! ¡Hey, Bex! ¡Estás de vuelta! ¡Oh, estaba tan preocupada! Primero, perdí la pinga en el radio, cuando estén estéticos. Y fui dentro para tratar de fixarlo, y luego vino este sonido, como una fuente. Y luego, miré abajo, y todo el lugar se cambió. ¿El río está cerrando? ¿Sí o qué? O sea, era esto en concreto lo que... ...contaminaba el... ...Super Gang. Era Super Gang. Era... ...que había... Yo abrí una caja en la pared, y había este, como... ...Energy Blast. Todo el gunk van a desaparecer en un golpe. De acuerdo al día que te lanzaste, ¡Pure Lightning! ¡Era abrió mi camino, también! ¡Puedo ver dónde la pared viene de la caja! Eso era Kumb de alguien. ¡Puedes! ¡Tienes que seguirlo! ¡Pero, quiero decir, ¿es seguro que es seguro que ir a la caja? ¡Era Kumb de alguien eso! Era Kumb de alguien eso. A mí no me engañe, era Kumb de alguien. No chupa nada. Eso para el juego es más leo de chupar. El juego vale chupar. ¿Qué? Vale. Entonces, buen juego. La verdad es que mira empieza el juego un poquillo lento y tal, pero bien, la verdad es que me está gustando. Me está detenido, está bien. No es nada que sea la hostia, pero oye, para echar un ratillo divertido está bien. Baja por la cima. Exactamente, hemos descubierto un planeta que no sé por qué cojones era este un punto de entrega. La verdad no tengo ni puta idea, porque al principio los juegos han dicho que era como un punto de entrega. No sé por qué mierda era este un punto de entrega, pero bueno. Y también detectamos, antes de bajar al planeta, una energía extraña. Entonces pues han bajado al planeta y resulta que hay... Este lugar me hace pensar en esos jardines secretos que yo sabía leer sobre, ¿sabes? Cuando era un niño. No te preocupes ser un aventurero en una historia, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ahora bien, ¿no? Lo bajo a la mitad, el brume. Ya, llegamos al planeta y resulta que hay una energía extraña que no sabe que coño yo sé. en la energía, y que hay como una especie de contaminación rara también, y pues vale, que estamos explorando el planeta, descubrimos una civilización alienígena rara, estamos aquí pues investigando, lo que está pasando por aquí, que hemos llegado aquí a parar este planeta por casualidad, yo vengo de allí, puedo bajar por aquí ahora, vale, puedo dar también la vuelta, ah coño, por aquí no se puede coger tío, en serio estas plantas no te dejan pasar macho, si me dejo caer por ahí, yo creo que no, ah vale, vale, que hay otra, otra escalera de esa rara, vale, 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 o sea que tenemos que bajar y luego subir parece, vale, vamos a usar esto, lo acabo de decir, para subir hay que bajar aquí no, al orgánico, y esto, esto es metal, metal, perfecto, vale, hay que subir por aquí ahora, creo que tiene que ser lo próximo que cree, eh, Fronzo, pues no lo se tío, es que ya con Sekiro, ya han dejado el listón muy alto, eh, con Sekiro, a ver, con Sekiro, con el del ring, que coño Sekiro, a ver, es que estaba pensando en el Sekiro 2, entonces, por eso he dicho Sekiro, me refería al del ring, pero puede que es Sekiro 2, no, puede que es una segunda parte de Sekiro, no sé tío, ni idea loco, pero me molaría la verdad, que ya vale, que ya del rollo dar solo hay mucho, pero de rollo Sekiro, solo es, tío, eh, que no, vaya, hostiazo, me he pegado, bueno, pero mira, me ha venido bien, y todo, respawneo aquí, vale, pasaje del cañón oh, hostia, cuidado, eh, traducción claro 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 eso es eso es eso es lo que hemos dicho ya, ¿no? que ese ser, ¿no? el jardinero que le llaman el jardinero es el que el que le da a los habitantes de este planeta su cum, le da su cum al final resultara que estas dentro de un culo, por eso tanta jungla y suciedad con pelotillas negruzcas con cosas capa que siniestro, ya veo a Dross top 7 de juego cochinos, jajaja jajaja pues puede ser, puede ser otra buena teoría esa, eh a lo mejor estamos dentro de un culo estamos dentro de un ojete gigante, ¿no? de un ojete de un ser galáctico gigante y estamos limpiando del culo, ¿no? también es otra teoría buena me gusta, me gusta esa teoría, me gusta vale, aquí tenemos que poner otra baliza ponemos la baliza aquí y ya desbloqueamos otro teleport perfecto vamos a continuar porque no tenemos que hacer nada en la nave, no tenemos ninguna mejora bueno, a ver, si podemos poner alguna mejora nueva, pero pero bueno, ya iremos más adelante de momento vamos a, a continuar vale, allí tenemos la, las semillitas esas explosivas jajaja, ese ser gigante tiene en su culo hasta monumentos dentro que rinden culto a dioses del tufo de los tres dedos cumeros jajaja exactamente exactamente y dentro de ese ser en el que estamos metidos en su culo, ¿no? pues dentro hay habitantes y que antes de estar tan sucio pues bien tranquilamente, pero una vez ese ser, pues se puso chungo de la barriga le dio diarrea y... y... y la le dio pardisima ehh... vale, tenemos un de esos ahí y luego había otro ah, no había una chatarra de esas de metal por ahí pensaba yo que sí pero se ve que no vale y también es posible que no hay 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 Y también es posible, claro, y bueno, en verdad es un poco raro, pero raro no, en verdad es normal, ¿no? En verdad es que el alien le está echando su Kun en el culo, ¿no? Le está el Kun en el culo, el alien, o sea, todas estas tuberías llevan Kun de alien, las tuberías esas. Es increíble que dentro de un culo pase todo esto, ¿eh? Hasta tienes sentido tu extracción de metales, esos son los restos atómicos del hierro de las lentejas que se come ese ser gigante. Ah, ahí está. Eso es el hierro de las lentejas, claro. Eso, eso es. Madre mía, qué historia nos hemos montado en la cabeza. Nos hemos montado una historia aquí. Le hemos dado un lor al juego impresionante. Especialmente. Ha!